Iiiiiiii ¡Cochito cúpa, bich! ¡Madafucker! Iiiiiiii Ohhhhh Positor represent ¡Debaja el señor joven! ¡Fame! Tenemos fama y vamos al patinor Y vamos al cúpa A minirampa Baaaah Baaaah Baaaaah 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 Well, I know you can't work in fast food all your life But don't sign that 8-9 She said my instill it ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!